El presidente de la República, Gustavo Petro, planteó organizar territorialmente la zona del Magdalena Medio y definir una especie de región que tenga autonomía y logre una mayor eficacia en el funcionamiento de la institucionalidad. El anuncio lo hizo el jefe de Estado en medio del Consejo de Seguridad Integral en San Pablo, en el sur de Bolívar, ayer sábado. Es más fácil llegar a Barranca Bermeja que a la capital, el departamento. Lo mismo sucede con el sur del Cesar, con el sur del Magdalena, con el sur de Sucre. Lo mismo sucede con el oriente antioqueño y con el occidente santandereano y con el occidente boyacense, etc. Y el tipo de ordenamiento territorial entonces desconoce una serie de realidades culturales, económicas, de la población que habita en Magdalena Medio. El presidente Petro se refirió a la descoordinación de entidades territoriales en la región, que pese a ser de un departamento, está más cerca de otros en el país. Por eso lo que hemos y vamos a decidir es que toda entidad nacional ajuste sus jurisdicciones al ordenamiento territorial del Magdalena Medio. Es decir, que a través de la Dirección Nacional de Planeación podamos definir una especie de región, por ahora, que llamaremos Magdalena Medio, y así se organizará la policía, así se organizarán las fuerzas militares, la Armada Nacional, así se organizará, ojalá, la Fiscalía, la Procuraduría, junto a los alcaldes de los municipios de esta región, de tal manera que vaya apareciendo una nueva entidad territorial hacia el futuro. Indicó que de ese modo se organizarán la policía, las fuerzas militares, la Armada Nacional, y considera que la Fiscalía, la Procuraduría, hagan lo propio. Podemos comenzar a partir de la formación de un gran área metropolitana que permita autonomía territorial, capacidad de inversión propia, capacidad presupuestal propia, en estos municipios que hoy pertenecen a diversos departamentos, pero que tienen más estrechos lazos entre sí que con sus respectivas capitales. Esa autonomía nos puede lograr una mayor eficacia en la institucionalidad nacional y territorial para abordar los diferentes problemas que aquejan este territorio. Puntualizó el mandatario de los colombianos que la situación actual desconoce una serie de realidades culturales, económicas de la población que habita en la región del Magdalena Medio. La creación del departamento del río sería posterior, concluyó el presidente.